Hace 100 días comenzó lo que para tantos ha sido una pesadilla y dentro de 100 días volveremos al valle. Demasiado tiempo y demasiadas historias como para no cambiar. Valorar que puedo entrar en el oratorio y pedir por tantas necesidades. Pasar por infantil y disfrutar viendo cómo crecen los pequeños. Aprovechar los descansos para ir a las pistas, jugar un partido y hablar con todas mis amigas hasta que sea la hora. Las clases por videoconferencia bien, pero no es lo mismo que tener a la profesora a tu lado, por mucho que de vez en cuando me tenga que llamar la temporada. Y luego, al mediodía, los míticos macarrones con tomate o las croquetas. ¿Quién no echa de menos las mandarinas? En estos 100 días he comprobado el esfuerzo de mis profesoras, así que espero corresponder al curso que viene poniendo todo en mi parte. Ya no tendré que hablar con mi protectora por teléfono o videollamada. Cara a cara es mucho mejor. Tengo tantas cosas que contarle y me parece que, si me ayuda a concretar lo que he aprendido en este tiempo, me voy a comer el niño. Supongo que Juan Pedro y Carlos habrán tenido que trabajar mucho para poner a punto el colegio. Y lo mismo a las personas de secretaría. Vosotros hacéis que Urbayo sea único. Cuando volvamos en septiembre, papá y mamá, espero que todo sea un poco más llevadero. No siempre os lo cuesta fácil durante el confinamiento. Pero ahora, estoy segura de que os voy a echar de menos, después de tantas cosas que hemos vivido. Cuando volvamos en septiembre, todo se llenará de voces conocidas y de primeras veces. Será una nueva aventura. ¡Gracias!